Yo lo veo así, expandiéndose más, 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 creciendo más hacia afuera, como integrándose y conectándose con más y más gente. Esa la busqué así cuadradita y todo porque estoy tratando de ejemplificar una estructura sólida. De alguna manera es mi responsabilidad, mi liderazgo, el jalarlos, por eso tiene ruedas, como el llevarlos. Hacia una meta positiva, hacia el bien, hacia el conocimiento. Todos nuestros conocimientos que tiene nuestro personal, todas las personas que elaboramos en el colegio. Y de alguna manera todos siguen interconectados. Esta actitud nos lleva al desarrollo de habilidades, las cuales las trasladamos al laboratorio experimental para adquirir conocimiento.